Ni tú ni yo sabemos de lo que son capaces. Me voy a morir en manos de esas cosas y tú vas a cargar con toda la culpa. ¿Y yo cómo puedo asegurarme que tú no eres uno de ellos haciéndose pasar por calle? Sue, te lo ruego, por lo que más quieras. En esta situación es mejor que estemos juntos. ¡Ah! Huele muy bien, aunque creo que le falta un poco de plumas de cuervo. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Delicioso! Estamos cocinando el especial de Halloween, te juro que es real. ¡Estén pendientes! ¿Usted me puede proporcionar la dirección de Diana Arizmendi? Híjole, es que no puedo hacerlo sin autorización. ¡Lista! Eh, ¿van a comer? Sí. ¿Quieren venir con nosotros? Bueno, las acompaño al coche, nada más. ¡Ah! Perdón. Perdón. Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No, me falta, no sé, media hora, un poco más. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Nada más es cosa de si tú digas. Breezy Iceberg. Una apasionada de los motores y de la cultura cervecera, que ha encontrado su lugar donde estos dos mundos se unen. A pesar de ser una mujer multigalardonada, nada la ha puesto más alegre que el desarrollo de Hazlo Cool. ¡Órale! ¿Qué? ¿Barrel? ¿Por qué no me dicen? ¡Hola! Les saludamos desde nuestro laboratorio, donde Barrel y yo hemos estado trabajando para compartirles de una manera sencilla y divertida, tips, estrategias y recomendaciones para el manejo adecuado de los equipos de refrigeración y de Barrel. I let her say it's all our fault Then they'll give us a talking too Then they'll give us a talking too Cause they got years of experience ¡Suscríbete al canal!